Nuestro colegio nos pide... El colegio privado John Kennedy les da una cálida bienvenida a sus alumnos junto a sus familias, deseándoles que comiencen un feliz ciclo lectivo 2014, con ganas de aprender, de encontrarse con amigos, de ser respetuosos y convivir en paz y disfrutar desde el primer día todos los que vendrán. Como todos los años, el colegio los recibió con el firme propósito de formarlos con responsabilidad, afianzando valores, brindándoles situaciones de enseñanza que aseguren aprendizajes de calidad. Agradecidos por la confianza de los padres, invitan con entusiasmo a compartir juntos un intenso año de trabajo. Tengan todos un excelente inicio de clases, son los deseos del colegio privado John Kennedy.